Buenas noches, gracias a todos y a todas por venir. Esta es una de las charlas habituales de Escépticos en el Paz. Estas charlas están organizadas aquí en Valencia por un colectivo de gente desinteresada y auspiciadas por esta asociación de nombre tan raro, que es ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que la podéis encontrar más fácil buscando en internet por escépticos.es. La charla de hoy nos la da Javier Cabanilles, que es un habitual de charlas en este formato y que además lleva bastante tiempo combatiendo las pseudociencias y haciendo divulgación. La charla de hoy es acerca de un documental y Javier Cabanilles es el que nos va a contar todo. Él mismo se presenta. Un fuerte aplauso para Javier. Si oyes, pues realmente el documental es el experimento Stuka, pero como yo no sé si alguien de aquí ha visto el documental en sí, lo que vamos a hablar es de la teoría que defiende este documental. La realidad del documental, por ser muy breve, es que de dos partes una parte donde expone una teoría que le explica por qué Hitler fue un padre a cuatro pueblos pacíficos de Castellón. Esa es una parte. Luego otra parte es cómo eso afecta a la memoria histórica, cómo afecta a estos cuatro pueblos que están realmente medio perdidos ahí en el maestrado, no sé si habéis estado, pero la zona se las trae. Entonces son cuatro pueblos medio isla, cómo eso ha ido afectando a la vida de los personajes. La otra parte es muy interesante, pero la parte del experimento Stuka, de por qué Hitler ordenó bombardear ese bien y pies de cabeza. Entonces, voy a intentar ver, porque debería... Este es el trailer, un poco, que dice en el punto caso, ¿no? Y si no, tampoco es muy importante, lo que pasa es que ayudaría... ¿Parece que va? ¿Ves? ¿Sí que se ve? Lo que parece, en serio, no. No es su puta vida. Y no sé qué pone el gasa. Pero lo que se ve, evidente, el vídeo está ahí. Bueno, da igual. Lo que cuenten en la historia del hombre es que tiene gracia, porque ahí luego al final sí que se ve cómo afecta a la memoria histórica unos hechos que han pasado hace 80 años, que realmente solo se han hablado entre los del pueblo, pero el hombre está recordando cómo le iba a trabajar a las 7 de la mañana y de repente ve pasar unos aviones y tiran tres bombas en su pueblo. Entonces, si os veis a los partes de guerra de la Legión Cóndor o de la ocupación Torá, que era el bando republicano, a esa hora donde dice que iba a trabajar alegremente, están bombardeando 45 doñas, que eran bombarderos pesados. Pero, no es que se entiende, es que el tío, con el paso de los años, pues se ha creído o se ha configurado en el pueblo una historia que no es, y no pasa nada, es, pues la historia oral se forma así. Entonces, de lo que te cuentan a lo que ha pasado, normalmente hay un trecho, y eso pasa en todo. Entonces, ¿qué es el experimento Scuca? Entonces, ya lo hemos dicho primero, es un documental que ha costado 200.000 euros de dinero público, alguna parte habrá salido de vosotros, lo han hecho dos valencianos, yo, Marrafa Moles y Pepe Andrés, y ahora el premio del audiovisual al mejor documental. Que también sí, no está mal si lo veis, pero bueno, el documental, ya que es lo interesante para mí, lo que ilustra es la teoría de Óscar Vives. Óscar Vives es uno de estos cuatro pueblos de los que ya hablaremos, que es de Benassar, parte de su familia fueron las víctimas de los bombardeos, entonces él se implicó mucho en la investigación, y es lo que dice que entre el 18 y el 30 de mayo, cuatro pueblos del Maestrado, en Castellón, que son Alvocácer, Ares, Benassar y Villas de Canes, fueron bombardeos de un total de 39 víctimas, probablemente sean algunas más, porque, por ejemplo, los soldados que evacuaron, nadie sabe lo que pasó con ellos, y puede que se hayan perdido los registros, pero está claro que 39 sería el mínimo, tampoco hay 400, pero vamos, la cifra es bastante exacta, porque el curro para buscar lo que se pegó, sí que hay que agradecérselo. Luego, lo que dice el experimento, que los bombardeos eran secretos, que se hicieron con unos aviones, que son los J-87A, que son los Junker 87A, y le intencionan aprobar su capacidad para volar con bombas de 500 kilos, porque los J-87A, que luego veremos el cuñazo de las denominaciones de los Junkers estos, era con 250, pero aquí, nadie sabe por qué, les gusta que las bombas se dieron cuenta que eran de 500, y eso es importante. Y luego, hablan de un documento que es el BAMRL 3534, que son agentes secretos, que son cruciales para desentrañar la trama. Entonces, juntando todos los elementos, saldrá, a lo largo de mi charla, si no duermo, en lo que es el proyecto Estuca. Entonces aquí, para que, porque entonces habéis seguido usted en las redes sociales, cada cosa que digo, me vienen del mal, que me tengo que morir, y que es un mentiroso, y que mi puta calavera, y todo eso. Esto es su dosis de prensa, de donde saco el resumen. Si no estáis de acuerdo con el resumen, podéis ir a su página web, mirar el apartado de prensa, y ver todos los artículos que han sacado. Que han sacado, pues el ABC, la Razón, el Español, el País, Milenio 4, por supuesto, la Sexta, hay cuatro, bueno, cuatro, pero hay 20, 25 artículos, y decís, hostia, pues se lo ha inventado uno. O sea, realmente, dice lo que dice. Y volvemos a lo mismo. Hay que entender lo que dicen, para que veáis la mentira. Primero, lo de los cuatro pueblos de Castellón. Luego, nunca se supo quién fue el responsable. Eso es importante. Porque luego dicen, no, sí que se sabía, pero tal. Porque en función de que se les ha ido descubriendo, la trola, que me gustaría decir que he sido yo, pero fueron unos historiadores, pues se han ido adaptando el relato. No, es que nosotros no decimos eso. Hostia, que no lo decís. Casi 60 años de descubrir, descubrimos una cartera con el archivo militar en Friburgo de Alemania. Es decir, desde que pasa del bombardeo hasta ahora, hay un lapso de 80 años. Si luego resulta que son 79, y dices, hostia, no pasa nada. Pero si son 40, y dices, hombre, ha sido un poco de vareta. Y lo que es todo, es que todo lo que diré, ellos lo saben desde el año 2012. Tres años antes de que empiece a hacerse el documental. Más o menos todo lo que van a decir ellos ya lo saben. Vale, no informaron a nadie. El no informaron a nadie se refiere a que la Legión Cóndor iba con el ejército nacional. Entonces, iban bastante coordinados. Y como la viación italiana iba un poco a su bola, la Legión Cóndor sí que tenían un mando conjunto con los españoles y les hacían bastante caso. Hubo momentos en que, por ejemplo, cuando se debatía la ley de minas, para presionar a Franco, pues la Legión Cóndor les venía todo mal y no participaban tanto. Pero en general participan en todo. Por supuesto, un experimento nazi. Porque parte de la trola, es decir, no, es que en realidad vinieron aquí a experimentar. Vamos a ver, del 36 al 39 son tres años. Y es verdad que hay 20 prototipos de aviones, muchos que nunca se habían probado en otro sitio, porque Lufthansa se crea en el 35, creo, y la Luftwaffe ya en el 36. O 34, digamos, un año y medio antes. Se crean todos. Esas aviones que habían tenido, no habían tenido ocasión de probarlos en combate. Los italianos, si en la Bicina habían probado, prácticamente, entonces, es un experimento. No nos vale la historia de que vinieron a experimentar. Porque lo que no es que en Guernica, es que en Yeira, es que sí. Pero si es un experimento, es uno. Dentro de la parte experimental que tuvo, que más que experimental, las pruebas que se hicieron. Y esto se sabe porque lo dijo Goering en los juicios de Nuremberg, cuando le preguntan que había en España, pues, fuimos a experimentar. Él también se va un poco de vareta, porque exactamente es lo que hicieron, pero sí que es verdad que vinieron a probar todo lo que tenía. Acabado de decir, los tres primeros modelos del Juncker 87A, conocido como Stuka. Lo de conocido como Stuka, es una paridad que no hay que entrar, pero el Stuka es como decir, un convertible, es un tipo de avión. Son los que van en pica. Hay de varios tipos. Estos son Stuka. Hay otros que son Henkel y también son Stuka, pero eso es un matiz que no tiene importancia, ¿no? Lo importante es decir que son los tres primeros modelos, porque eso refuerza la idea de que fue experimental, de que fue una prueba, de que vinieron a probar. Y fue determinante en la decisión alemana de construir en masa de Stuka, es decir, este modelo, para arrasar en Europa la guerra que todavía no había empezado. Entonces, todo lo que dicen, que es un montón de cosas. Ahora lo trae, es una carpeta con 66 fotos, que son la evidencia de aquellos, no fueron unos bombardeos cualquiera, sino unos bombardeos con finalidad científica y experimental. Resumiendolo todo mucho es, en cuatro pueblos, durante la guerra civil, la legión con dos, porque le sale del nado, bombardea cuatro pueblos con unos prototipos que nadie conoce, les tira bombas de 500 kilos que nunca había utilizado y eso se hace con un film, que es probarlos. y como les sale tan bien, pues resulta que luego se fabrica en masa durante la Segunda Guerra Mundial. Perdón por el spoiler. Entonces, ¿qué realmente? Es un documental sobre una falsa teoría importante, cuyos autores saben desde el principio que lo que ellos dicen no es verdad, porque ellos tienen los datos. Entonces, yo lo que hice en mi investigación es ir a sus fuentes, luego tuve que ir a otras fuentes, pero ellos, por ejemplo, si sacan en el documental el acta de, vamos a decir, 30 de mayo del 68, yo uso esa misma acta para ver lo que dice. Entonces, ellos saben que lo están diciendo, se van metiendo en una espiral, que lo dicen, luego tuve un, para que quede claro, es un falso documental que algunos medios de comunicación, muchos, sabían que lo que estaban diciendo no era verdad. Al principio, probablemente, todo el mundo se lo creyó, porque te van a contar que han hecho un documental, todo el mundo sabe que un documental no es la verdad, es una visión de una cosa que más o menos se va a acercar. Pero cuando yo empiezo a ver voces que dicen que eso es mentira, que son los historiadores, hay gente que directamente no les hace ningún caso. Como aquí muchas veces se plantean un problema entre rojos y fachas y fueron tal, los primeros que tuvieron todos los datos que sabían que todo era falso fue ABC. Pero yo digo ABC, muy español, y muy moderno, pero no creo que sea un periódico de izquierda. El redactor con el que primero contactaron los historiadores era un tío de ABC y no lo sacó porque no quiso. Cuando tuvo la visión les llegó a entrevistar pero luego no sacó la entrevista. O sea que cuando os venga la burra de que esto es una cosa de adivisionismo, de rojos y fachas de unas visiones de la guerra civil, no tiene nada que ver. Todos los historiadores de izquierda o de derechas coinciden en los hechos que ocurrieron en se llama la batalla del del acto maestralbo y varios nombres que forma parte ya de la batalla de Valencia que por cierto es apasionante y está bastante olvidada. ¿Cuál es la verdad? Pues habíamos a ver sí, sí, vale vamos a hacer otra bueno lo cuento luego o sea bueno ¿Cómo empieza todo? Con una epifamía Oscar Líder se está leyendo este libro que es el de Anthony Líder un inglés que se llama La guerra civil española si habéis leído el libro de la guerra civil española para mí personalmente este es el mejor el mejor que el de Thomas y todo está súper bien explicado es un libro cojonudo que tiene un problema que son pues 300 páginas de la guerra civil sin contar anexos que hay mapas hay un porrón pero claro cuando ponéis la lupa en dos frases puede aparecer un problema porque ya no sé exactamente lo que estoy diciendo la historia de la historia está escribiendo una batalla general y dices hostia eso no fue así hombre no fue así pero sí fue así o sea lo que no puede es dedicarle a la guerra civil 28 volúmenes tiene que resumir entonces que se le vaya un poco la gana en algunas cositas no tiene ninguna importancia en realidad entonces se ve por ejemplo aquí esto es del libro del libro de insisto 700 o así varios apéndices eso es todo lo que dice Anthony Libor que es la piedra de toque del documental todo lo que dice Anthony Libor del documental es este párrafo que estáis viendo no dice nada más en todo el libro entonces dice pues que en la ley hay mayor importancia psicológica que salió en la legión contra España fue el duple del 87 de Stuka aquí empiezan los errores la importancia psicológica tuvo poca porque todos se acordáis de los Stuka que atacan y hacían un ruido muy característico en todas las pelis eso se llama la trompeta de Jericho eso es de los modelos B como todos sabréis las trompetas de Jericho no sonaron nunca en España o sea veías el avión bajaba a mitad entraba la bomba pero no lo oías como en el ruido ese que sí que estaba pensado para acojonar al personal eso aquí no sonó dice Junque en 87 o Stuka no es o Stuka ya lo hemos dicho pero es otro fallo que no tiene importancia entonces dice la legión condo bombardeó pueblos y ciudades incluidas algo Cácer Ares de Maestre Benazal y Ligar de Cala lo dice clarito bombardeó pueblos y ciudades y dentro del conjunto pueblos y ciudades subconjunto cuatro pueblos del Maestrado y él solo cita cuatro y luego veremos dónde es eso porque eso también está mal pero lo mismo no es un supererror es una parida que es un error si te metes mucho en la batalla si no está muy bien le interesaba sobre todo verificar la precisión de los bombardeos de los Stuka con bombas de 500 kilos eso es ya de su cosecha luego habla del informe que es el que hace las fotos de las que hablaremos luego y luego hay otra cosa que también es interesante para que veáis si os fijáis pone a través de Aragón Vivo cuando escribe este párrafo no sabe dónde están los pueblos y él se equivoca y él lo sitúa en la campaña cerca de Teruel porque los cubos 7 y 7 empiezan a atacar en Teruel él ve el informe del informe del que hablaremos ahora y de hostia pues estarán ahí para que os deis cuenta sea el que haya visto el documental que no lo sé le dan una importancia tremenda a una cosa que en 5 párrafos que habla de 700 páginas está plagado no diría de cabalas o sea de mini errores o de cosas que habría que matizar porque está mal entonces las cosas que no saben dónde están los pueblos ni él ni otra que sale que es Shuler Springorum que comete el mismo error a diferencia que ella se equivoca y lo sitúa en el Ebro que es la batalla posterior entonces los dos grandes pilares del documental son dos tíos que literalmente no saben dónde están los pueblos y no lo saben porque en el famoso informe de Fútbol no lo ponen pero no tiene ninguna importancia ese error porque lo que dice es que si hablas de los U87 sé que de verdad que lo comparte y no tiene así muchísima más importancia entonces ¿qué pasó realmente en toda esta historia que como os digo empieza en 2012 tres años antes de que se haga el documental que nos ha costado 200.000 euros vives escribe del grupo de memoria histórica de Benasal y ahí tienen un boletín y escribe pues su primer artículo no es muy largo luego lo va hay varias versiones los va extendiendo pero esta es la primera versión de todas las que escribe y es una cosa muy interesante pues empieza a hablar pues eso que ha saliendo los partes de las de operaciones de la de la legión cóndor que los ha traído tal y hay un libro muy interesante que se llama Stukas en España de R. Perlmuy y L. Molina R. Perlmuy y L. Lucas Molina recientemente publicado por Gallar en él se pueden seguir todas las secciones de los Chumper del 87 desde la batalla de Teruel hasta el final de la batalla de Negro eso todo lo que van a contar luego se desmonta en este libro y en estas dos líneas pero les dio exactamente igual porque no es lo mismo contar la historia de cuatro pueblos pueblos aislados que debido a la propaganda franquista al tiempo transcurrido y a que estaba en el lado ¿cómo ha funcionado eso en la memoria? que no te comes un colín que inventarte una historia de nazis del espacio y templarios eso en realidad muchas veces de broma lo comparamos entonces las caras de L. Elmez con nazis literalmente y creedme que es de lo que hablo vale este es el libro el famoso libro de Rafael Ter Moy y Lucas Molina es muy breve y lo único que hace es seguir la pista de todos los modelos que hay de Stukas que estuvieron en España los Junger por un lado y otros que no son para que os hagáis una idea de este libro ahí lo tenéis está traducido en inglés por Schiller Schiller es una editorial que incluso la NACA ha acusado a veces de ser filográfico que es mentira pero publican muchísimos libros sobre la segunda guerra mundial y sobre todo sobre el tema de los alemanes y de los nazis que de todo lo que se publica en la guerra mundial más del 60% tiene que ver con los alemanes porque a todo el mundo le gustan los malos entonces le decía que a Nick Schmister el de el de que él coleccionaba uniformes de los nazis le llamaba a nadie y le decía que no lo que no era culpa suya si los nazis tenían uniformes más chulos pues eso no tiene lo que pasa que claro el mal atrae más no de Gandhi no hay tantas biografías como como de Hitler por alguna razón vale entonces estos que desde el principio los citan como una fuente autorizada son los primeros que les empiezan a decir oye que es que se esté yendo de 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 que esto de que decirlo es verdad y es porque una una revista que se llama apuntes una revista está indexado y con un sistema de revisión por parecer española nada mucho menos pero que sí que tiene cierta vocación de seriedad en el campo de la historia entonces se le dijo que la tiene en Valladolid los investigadores se dirigen a ellos y les van a dar un mensaje y dicen oye si os interesa el tema los buenos los que de verdad saben porque son los que más saben de este tema los que más saben son pero muy molina les responden muy no nos interesan todos ellos hemos intentado hablar con ellos pero no han querido mentira simplemente pasaron de ellos porque les desmontaban la parte más interesante entonces que datos hay en ese en ese libro que no querían ver ni en pintura os hemos dicho el experimento desde el 18 al 30 de mayo la que si os fijáis estos son todos los errores solo con los con los no hay otro modelo de Stuka ni nada empieza el 18 de febrero y acaban el 2 de junio es decir en el libro que ellos tienen saben que las fechas no cuadran hay un tipo de bombardeo o sea lo que ellos dicen de Jota los Q87 que se supone que es un prototipo realmente empiezan en febrero a bombardear se lo pasan por los huevos pero no se pasan solo eso por los huevos sino que dicen pues ya han dicho hombre no nos hemos fijado en la batalla de Teruel solo hemos cogido la batalla que hubo en el maestrazgo porque eso sí que pertenece a la batalla de Valencia entonces pues mentira otra vez porque si os fijáis la primera es del 25 de abril con el de Vim Roma ahí empieza la batalla y la última es del 6 de junio del 2 de junio perdón entonces aquí otra vez coño porque habéis quitado fechas o sea estáis diciendo que hubo un experimento que fue un experimento que la bomba en el sentido literal claro o espectacular que traen unos aviones cojones desde Alemania que los prueban aquí tal hay 7 pueblos y solo os fijáis en 4 pero no solo eso donde yo se ve bien pero a ver si si está mirad este de ahí que no se ve desde ahí creo por Villar de Tales y y y y Saratella porque no está Saratella en vuestro en vuestro estudio que os han ya habéis llevado 200.000 euros por la patilla que pasa que no son seres humanos los muertos de de Saratella que por cierto hay 6 muertos pero esa cifra no es oficial es es la que comentan los vecinos pero ahí nunca nadie se ha molestado en mirarla y dice coño si si forma parte de las fechas de bombardeo si le atacan los mismos aviones si es el mismo día y hay la misma operación que por qué quitáis a Saratella pues ahora lo veremos pero que ellos lo saben que eso está ahí que no les interesa entonces por qué no nos interesa ya nos vamos acercando a la cosita pero antes de internet eso se empieza con la historia de los aviones que llegaron desmontados tiene un avión totalmente secreto hostia topica eh este es Antony Vigor a ver que dice vale Antony Vigor cuenta los tres Estuca 87 que miraron eran prototipos malditos nazis y lo de abajo no lo veo ahí dice lo mismo que eran prototipos y tal y deshostiado si es que se lo curraron no para venir a decir que es un sitio que estaba a tomar por culo de Berlín y de hombre pues tendría importancia se mandan a tres aviones de los que solo quieres prototipos que son los únicos que pueden que no que pueden tirar bombas de 500 kilos con precisión porque los la característica de estos aviones que como veréis esto es el aeródromo de la seña y hoy dicen no los tenían escondidos ahí en el aeródromo para que nadie los viera escondidos a campo abierto hay 400 toneladas de fotos de los Junker por ahí vamos ¿qué ocurre? que si que llegan en cajas lógicamente salvo al principio al principio de la guerra los primeros son creo que Junker en el 52 no me acuerdo que son los que sirven para hacer al puente aéreo esos si que vienen volando pero luego cuando mandan todos los aviones que mandan a España los alemanes vienen por barco por mar y en cajas por eso vienen desmontados no vienen desmontados porque sean prototipos ni vienen desmontados porque sean secretos ni vienen desmontados para tocar los huevos vienen desmontados porque es más fácil sobre todo porque todavía se ha bueno se ha habido claro el tratado de de Versailles los alemanes todavía no podían tener una fuerza aérea entonces no quedaba fino recorrer desde Berlín a España y todo todo pues Francia porque la ha quedado feo Suizo porque la ha quedado feo con aviones entonces se mandan pero esto es así con todo los rusos también mandan los aviones por barco pero no por nada sino porque es mucho más cómodo de hecho hay un tipo de avión ruso que lo habréis oído nombrar que es el Mosca el Mosca se llama así porque como venía en cajas y no hace falta que fueran prototipos que fuera nada llegan en cajas ponía Moscú pero como si era el alfabeto este filírico que usan no sería bien y de ahí se queda el apodo de los Moscas porque vienen en cajas todos vienen en cajas los tantes vienen en cajas las balas vienen en cajas porque la acción es tener en los huevos y no entonces aquí que lo tienen escondido en el pleno llegan los estucas este es el si os fijáis si queréis distinguirlos porque es un poco líoso lo más fácil para distinguir los estucas es por las ruedas si veis que lo cubre todo solo usan porque luego un montón de sitios entraréis y es un lío saber cuál están usando porque luego estos los que se dejan de fabricar hasta que no los derriban los van usando entonces es un lío saber dónde con ellos están y luego las numeraciones porque por un lado están las numeraciones en nube que son los prototipos y luego el A, el E, el C y tal entonces es un lío pero aquí como solo habían los A1 y los primeros entonces no hay mucho problema vale estos son unos aviones que hemos oído que son prototipos que son secretos que los tienen a resguardo en medio de la campiña para que nadie los vea esto y esto de aquí que es Fluospot es en la época había muchas revistas de aviación y esta es la revista de aviación más importante que había en Alemania este es el ejemplar de marzo del 38 hemos visto que los primeros bombarderos en España son de febrero a finales al 28 entonces días después del primer ataque que había secreto en España aparece esta portada en Alemania que la ve todo Cristo porque el objetivo de una portada y una revista de mucha difusión es que la vea mucha gente o sea lo de muy interesante y todo eso no lo han inventado en toda la vida la portada de estampa que se vea y que veis aquí el puto J187 con los zapatones una revista de amplia tirada ¿por qué sale? porque dos o tres meses después en una feria internacional de armas lo exhibe entonces va a los franceses va a los ingleses va a los rusos y lo ven porque sí que es verdad que tiene cierto cuidado con el avión por si cae en manos de los enemigos que eso sí que era muy importante los aviones que caían eran de los rusos los alemanes perdían el culo por conseguirlo y viceversa era interesante conseguir la tecnología de la otra hasta el punto de que los rusos muchas veces cuando bombardeaban los republicanos no los dejaban en los visores que es una de las partes más importantes del avión no se las dejaban por si pasaba algo no perderlo así eran de claro que tan importante era esa pieza entonces aquí veis un poquito para que veáis todos los modelos ellos dicen que es un modelo de prototipo los prototipos son esos que corresponden luego a otros modelos el acero que sí que es el acero se prueba en España entonces los conocen como los Antón por el acero entonces estos se prueban en Andalucía y son un poco desastre porque no tienen la fuerza suficiente para subir para bajar porque los estucas que son muy demás las penículas cuando bajan que van follando pero para subir no son tan rápidos entonces cuando les pillan el rollo los artilleros los derribaban al subir luego aparte si van en combate aéreo no eran los mejores por eso solían llevar aviones de apoyo pero vamos esos que son los que están en Andalucía se prueban y se retiran enseguida estos se tienen bombas de 250 entonces llegan los A1 que ya es la primera se llegan a construir creo que son 260 y tal pero ya se va produciendo como en cadena no es los niveles de que se acarcelan con el nivel por muchas razones primero porque la lupafe está en crecimiento porque está consiguiendo los recursos entonces a medida que se acerque sobre todo el Andalucía y luego ya la batalla de Polonia porque va a la Polonia el gasto militar va subiendo entonces la producción en aviones va aumentando igual que aumentan los tanques los rifles los cascos y todo pero de momento ese es el primero que entra en producción aunque solo se llegan a hacer 200 y pico vale nos cuentan también que entraran en secreto y que era para calibrar si había si aguantaba una nueva bomba de 500 kilos el doble de las lanzadas hasta entonces esto es otra de las trolas que saben que no es verdad pero saben que hay en un jardín que es que no lo entiende nadie de un lugar que aquí no viene a experimentar nadie gente los alemanes los italianos los rusos todos vienen experimentados de casa nadie está tan gilipollas de crear un avión como este que lleva varios años desde que se concilió hasta que se construye y que cuestan todavía un pastón y tienen sobre todo problemas además para conseguir los materiales por eso es una de las razones de las que viene a España porque aquí hay muchos minerales que les van a servir entonces son aviones muy costosos no los traes aquí a probarlo los aviones los han probado todos en Alemania y saben las prestaciones que tienen en el documental sacan ahí sí que es un error yo creo que involuntario ahí sí que no lo hacen mal adreven pero vamos también pueden haberse ocurrido más ellos enseñan digamos las instrucciones del avión donde sí que pone que son de 250 que no tienen los enganches para las bombas de 500 que se tiene que bajar el piloto tienen que quitar la metralladora tienen que quitar munición tienen que hacer todo eso para que puedan llevarlas de 500 el problema es que en el año 37 salen las nuevas instrucciones digamos y ahí ya lo dice claramente la parte de abajo ya tiene los enganches para las bombas de 500 ya los tiene y eso ya se ha probado en Alemania entonces cuando vienen aquí y han hecho un montón de pruebas como llevando bombas de 500 no sé si las llegan a tirar porque claro las bombas además valen un huevo entonces las probarían pues supongo que algunas probarían pero lo que les interesaba ya en este momento es probar los aviones en condiciones de fuego real y luego aunque esto sí existe en el tema de las bombas que es medio parida porque los doners los bombarderos si van grandes sí que podían tirar bombas de 500 pero tiraban muy pocas porque si quieren matar a peña no es tan operativo es mejor tirar muchas pequeñas aires que pocas grandes salvo que el objetivo lo requiera porque es un bunker mejor es hacerse en planta pones muchos aviones juntos lo empiezas a rociar con bombas más pequeñas y le das ahí la barrada pero con bombas de 500 tampoco es particularmente operativo para un bunker o si quieres una central eléctrica para todo eso sí que vale pero para lo demás entonces una de las muchas cosas que descubren es que son más resistentes son súper resistentes y eso se sabe por cuando vuelven donde les han dado las balas de hecho de tres aviones no perdieron ninguno pero sí que les habían alcanzado las balas entonces veía que tenían mucha capacidad de resistencia eso es una ventaja pero ¿qué cambios introducen en España en el modelo A al modelo B? teniendo en cuenta que los cambios no se hacen por estos ataques que tampoco tienen bueno, tienen importancia pero relativa los cambios se hacen por las pruebas que salen de Alemania entonces estos son los principales cambios que van en el modelo A al modelo B lo primero el bordo eso sí que devuelve que es un lío que es lo que les impide que es como refrigerar el motor eso es un problema que tienen desde el principio que es muy gordo aparte del propio motor que luego meten curiosamente son motores que en inglés entonces ¿cómo refrigerar el motor? es una de las cosas más que más les preocupa ya ya cambian la apertura y eso es uno de los avances que hay de un modelo a otro el tipo de cadena para el piloto es un avance muy importante lo de las ruedas veis en los zapatones estos son así más prácticos y luego aquí no se ve pero aquí es donde iba la la famosa trompeta de Jerico era como una sílice que ahora hay cuestas y luego eso también para los estabilizadores son cosas son cuestiones muy técnicas pero ninguna tiene que ver con el tema de las bombas de 500 porque tampoco les realmente es una cosa no es que les desea exactamente igual pero no tiene mucha importancia entonces ya nos vamos acercando que no dan ni una pero que buena pero no queda claro todavía de donde como sale la la que habría hay una cosa que se fija bien y que no está del todo equivocada tiene parte de razón es que si cogen los partes de la legión cóndor de los primeros ataques sobre todo los de terreno y tal son bastante precisos por ejemplo ataque contra el cruce de carretera ataque contra el nido lo invento el nido ya me trae ahora ataque contra tal es muy concreto pero cuando llega a estos pueblos en cambio simplemente dice bombardeo sobre Benasal bombardeo sobre Areis de de etc entonces si que es verdad que esa diferencia en general no en todo pero en general si que se aprecia y aquí es un es que claro no se ve aquí nada luego es una mierda pero aquí a ver si consigo verlo bueno pues el J87 servicio contra el maestro tres bombas de 500 dos blancos contra Benasal tres veces 500 kilos dos blancos contra Alvocáser dos veces 500 kilos un blanco contra Benasal tres veces 500 kilos dos blancos es verdad que no precisa nada son bastante amigos entonces a ellos les llama mucho o a Bide sobre todo que es realmente el padre de la teoría los que se encargan de exagerarla son un poco más molegan pero a él lo que le llama la atención es coño porque cuando bombardean otros sitios no dicen son un poco más precisos y aquí no lo son tan es verdad que si empiezas a mirarte todas no es exactamente así pero tienen bastante es una cosa que digamos es discúrpible no es la gran burrada lo que está diciendo el tío pero de aquí volvemos a la Serratilla es donde se les pilla que su teoría hace agua porque aquí lo que pone es esa es el día 30 entonces con un J87 servicios contra Villar de Canes y Serratilla tres congeladas y tres blanco coño la Serratilla tampoco dice que el blanco está atacando si tu teoría se basa en que los partes de guerra de la región condo distingue entre los sitios que ataca por objetivo preciso y otros sitios que ataca con un objetivo indeterminado la Serratilla tiene que estar es que la atacan a la vez que hay o sea en el mismo ataque el mismo día los mismos aerones los mismos pilotos las mismas normas obviamente porque el bien de la acción veamos ¿por qué no habéis sacado del mapa? tendrías que haberlo incluido ¿no? y ahí ya nos empezamos a acercar a el gran misterio que ellos decían de las 66 famosas fotos que es D-A-M-A-R-L-35-34 entonces parece complicadísimo realmente la cosa que tiene para buscarlo en el archivo de Figurum que es donde se guarda todo lo que ha sobrevivido de la legión condo no ha sobrevivido mucho porque cuando atacaron Berlín los aliados ardió prácticamente todos los archivos de la legión condo están muy incompletos por ejemplo los de la aviación italiana lo bueno que tienen es que prácticamente todo se conserva todos los estudios de la aviación italiana se van creo que están en Milán o donde estén no me acuerdo y lo tienen todo la legión condo parte de esto se ha salvado porque los partes también estaban aquí en España entonces eso esa parte ha sido más fácil de reconstruir pero hay muchas cosas que se han perdido para siempre por ejemplo se conservan del departamento de guerra o del si algo no el instituto de investigación de la guerra una cosa muy macabra que tenía la luz buffer siete informes sobre los ataques en España pero ninguno de ellos se corresponde con lo que pasó en el maestralgo ¿había un octavo que correspondía al maestralgo o se quemó o nunca se hizo? sencillamente no lo sabemos no tiene ningún sentido especular igual algún día aparece pero de momento eso sabemos que no está pues se apareció entonces ya aquí los compañeros han acabado un experimento y aquí es con ustedes el DNA entonces se llama el informe FUBER se llama el informe FUBER es de personajes de Leopold FUBER es un tío que es el que se encarga supervisando el tema fotográfico sobre todo de fenosegiones y luego es el que baja y hará las famosas fotos que ahora los enseñaré algunas son bastante espectaculares del efecto de las bombas entonces el informe FUBER que también es el tal el de la NL no sé no sé cuánto son 48 páginas cada vez que veáis que alguien dice el informe pone un número de páginas distinta eso es porque son 48 páginas numeradas tiene dos o tres por delante que no van numeradas luego tiene páginas de esas de mapas que se abren entonces una página pues son 4 hay otras que están dos pegadas entonces ¿cuántas páginas tiene? es un lío de contar lo que sí son son 66 fotografías que están a buscarse Ares Benassar Villar de Canes fotos aéreas previas al ataque fotos de tierra con el efecto de los bombardeos y en algunos casos como una que os voy a enseñar ahora es fotos durante bombardeo pero eso creo que solo hay de Ares o sea esperamos tampoco es curioso esperamos para que veáis que en algún caso hay un tercero entonces ya empezamos a hablar de la ley de ninguna las fotos aéreas fueron tomadas entre el 18 y el 30 de mayo hostia ahí está la clave ¿por qué han cambiado las fechas? porque para ellos este documento que es la piedra de toque de su investigación que descubre y vive leyendo el libro de Vivo que Vivo un día en el archivo de Friar Urbo sin saberlo encuentra solo incluye del 18 al 30 entonces claro si tú empiezas con los que ha habido el 28 de abril y llegas al 2 de junio y dices hostia pero resulta que el informe Fugger tampoco es tan bueno porque es un informe incompleto de hecho no voy a volver a la tabla pero algunos de estos pueblos lo bombardean también primeros días de junio entonces ellos necesitan el informe Fugger para mantener toda la estructura del famoso experimento Stuka pero simplemente llegando aquí nos damos cuenta de que el informe aparte que es rutinario totalmente no es ni siquiera un informe que esté completo entonces esta es la portada tampoco pone que sea secreto a lo mejor estaba con una carpeta o una sobrecarpeta que ponía información y de lo que está claro que se conserva se cree íntegro y jamás aparece ningún cuño de que sea un documento secreto yo he visto pues si les gustan los marcianos y todo eso de la CIA y de todo esto y del FMI todos los documentos que son secretos suelen llevar 40 cuños en este no aparece pero no nos denoneó que sabemos es que no lo pone luego ellos les tenían mucho por qué poner si vais arriba está además el efecto de las bombas de 500 kilos sobre dos puntos tiene que ser un informe bastante rutinario porque luego tú rellenas y pones donde está pues sale no sé qué y lo pones abajo pero tampoco es un super importante porque están los cuatro pueblos yo personalmente y no soy el único pienso seguramente hubo más de hecho hay más pero era el efecto de las bombas de 500 kilos y luego ponías donde lo hacían se sabe que hay otro otro esperad bueno pues viene luego os lo explico ahora donde sale el otro pero vamos aquí ya entendéis por qué solo usan las fesas del 18 al 30 de mayo y solo usan cuatro de los siete pueblos que fueron bombardeados para que encaje con este informe que hemos visto que es la bomba de informe esta es una de las fotos aéreas esta es de Ares esta hay que reconocer es que es visto el maestrado desde arriba la verdad es que parecen hasta un cuadro surrealista tiene cierto no sé qué que la verdad que parecen fotografía artística o algo si os fijáis ahí está el pueblo las fotos azores son del primer bombardeo las rojas son del otro no se entienden pero lo tenían así todo bastante bastante señalizado entonces estas son las fotos aéreas estas son las de tierra esta por ejemplo llama mucho la atención porque hay otra una sería mejor pero ponen un hombre siempre en medio para que haga de referencia entonces ahora los nazis que no tenían ningún miramiento pues que ninguno tenía ningún miramiento con el enemigo y esto es menos entonces se ponían aquí y se hacían las fotos así que sería de referencia para ver un poco la destrucción que habían causado esta es otra foto de la destrucción que causan la verdad es que los perinos importantes pero el valor del informe es nulo nulo ¿cómo lo sabemos? se conoce desde el año 1980 y nadie yo solo puedo ser interpretados y ha dado la menor importancia este libro es la versión en inglés de uno que se llama la legión condor que es la historia ilustrada de la group se publica en 1980 y lo publican Carlos Ríez y Hans Rinn que son a la historia de la legión condor en España lo que Epi Blas a Barrio Sésamo nadie escribe de esta época sin usar este libro nadie que se le quiera que se le tome en serio o sea no cabe hablar puedes decir que está todo mal que los tíos eran nadie puede que lo le dara a Leonardo pero lo que no puedes es no usar este libro porque ese libro escrito en el año 80 y luego editado por Schiller la misma que ha publicado a Per Mui y a Molina en inglés ahí lo cuenta todo desde el principio entonces va siguiendo las partes de Gerretal y esos son los primeros que encuentran en el informe Fugger para que os hagáis oír de la importancia de las fotos la legión condor ellos fueron los primeros en verla puede que tenga 80 o 90 fotos usan dos del informe Fugger Bivor que también el informe Fugger tiene 96 fotos en su libro usa cero fotos del informe Fugger Schiller el pringón de la que no hablamos pero si os gusta el tema os recomiendo el libro porque es cojonudo que es la guerra como aventura que es la vida pero más de los miembros de la SS cuando eso está muy chulo ella no lleva 40 fotos usa cero fotos del informe Fugger y ellos lo han tenido en la mano es para que veáis la importancia que ha tenido a lo largo de la historia este documento desde que esto lo sacaron todo el mundo que ha escrito sobre la guerra civil es cita si busquáis un libro de eso prácticamente nadie le dedica ni una línea al informe el único es vivo porque digo yo que estaba en el archivo mirando cosas y apareció le llamó la atención lo incluyó pero tampoco le da mucha importancia de hecho no cita lo cita mal y cuando cuando él habla de la batalla del Levante que curiosamente se habla del Levante que es acojonante es esto una parte de la guerra civil que se olvida porque es una victoria del bando republicano pero aparte con inferioridad total aérea que es cuando esté la bomba de 500 kilos tienen las tres las tres fuerzas aéreas la alemana la la italiana la española tienen a la guardia mora atacando les dan por todos los lados y los republicanos ahí que ya han aprendido a base de de hostias lo hacen también que consiguen una tasa de cuatro muertos de enemigo por uno suyo no lo han conseguido en ningún sitio consiguen pararlos y por eso la batalla del Levante desaparece de la historia franquista muy pocos se van a preocupar luego de claro de recuperar lo que sí que fue una batalla que es la mejor batalla que es donde mejor luchar los republicanos es probable que sea verdad el problema que tiene aparte de que la historiografía franquista no ha querido saber nada es que cae entre Aragón y el Ebro y el Ebro que es justo cuando acaba a mediados de julio cuando empieza el Ebro en el Ebro están todas las las estrellas sobre todo el partido comunista luchando entonces la historiografía comunista la gente se fija mucho más en el Ebro paradójicamente aunque los consiguen para a los a los franquistas la batalla realmente no sirve de nada entre comillas sirve para que no lleguen a Valencia no es mucho porque luego al final pierden la guerra pero claro está ahí en cada jornada y ahora os enseñaré la estrategia porque la verdad es que es acojonante lo que hicieron sabéis habéis oído algunas veces hablar de la línea X y Z a lo mejor se han llevado en el instituto a verla que era la línea defensiva pues era la segunda línea estos eran los que estaban arriba son los que tenían que parar el primer envite donde estaban esos pueblos deshabitados que los cargos más conservadores dicen que solo republicanos de la agrupación Torán había entre 15 y 20 mil soldados solo republicanos en un sitio que según ellos estaban perdidos en medio de la nada pues bueno este es el libro donde salen desde los años 80 se conocen y todos incluidos vivos se lo han pasado por los huevos porque no aporta nada dice aparte las fechas están mal porque de la legión cóndor este no tiene bibliografía pero las fechas del informe Fugger no coinciden con las de los partes de guerra de la legión cóndor y ellos cometen el mismo error lo de antes si pones la lupa en un libro de 350 páginas y te fijas solo en dos líneas seguramente encontrarás algo que no sea exactamente lo que pasó pero no es acreditado para nada el escudo pues ahí está entonces nadie le ha hecho ningún caso lo ha hecho no consta que fuera secreto hay errores en las guerras no incluye todos los pueblos atacados ni siquiera cubre las fechas de la batalla pero algo importante porque para la historia del bueno estas son las bombas de 500 kilos para que flipéis muy importante para mantener la ficción de que eran pueblos aislados es que desaparezca el contexto si veis el documental en algunos momentos si que tienen en la mano documentos de la agrupación torral sale un mapa pero no aparece ni agrupación torral ni frente de levante ni frente de maestrado no lo dicen nada porque para mantener la trola de que eran unos pueblos alejados del frente que un día los nazis sin pedir permiso a los españoles lo bombardean luego si queréis volvemos a hacer mira para que veáis simplemente una cosa ellos dicen ellos dicen que era secreto que no informaron a nadie esto lo dice el propio vivo vivo es de puta madre me encanta en el documental yo no se se ha como un porro todo lo que dice está mal y entonces y una de las cosas no porque esto lo hacían en secreto y no informaban a los españoles esto que está traducido al español probablemente por un alemán les llega no digo a Franco porque estaría claro no se le decía pero al mando conjunto les llega al día siguiente entonces al día siguiente les dicen oye que hemos sacado serratella y el diario de camas no lo pueden hacer el mismo día porque tienen que esperar a que sean las 0 horas para empezar el informe pero al día siguiente manda el informe no se si os lo he puesto por ahí si no podría buscarlo pero espero que me creáis también se conservan las órdenes del ejército franquista pidiendo el bombardeo concreto de Benasal y de estos pueblos porque no estaban aislados ni mucho menos entonces aquí lo tenéis en el parque informan al día siguiente no es ningún misterio ni para Franco ni para nadie vale informes Fugger hay para enterraros a todos aquí nos pueden entregar el informe Fugger y no salimos porque desde que se empieza a usar la aviación que os recuerdo que es con globos se hacían ya primero se hacen fotos para el día del globo también era puyote la mierda de fotos pero vale eso es la primera guerra mundial no no la guerra de Cuba se emplean por primera vez los globos y creo que los españoles tenemos el honor de que el primer globo que se derivó era nuestro entonces se hacen primero las fotos de la tierra para ver donde coño está el enemigo luego si consigues llegar a donde está como has disparado y todo eso para ver donde han caído las bombas y poder evaluar para luego para que hay nada mejor y entender pues como van los cañones hasta el principio claro con los globos no podía bombardear mucho pero ya desde el principio la teña de hacer fotos que serían daverotipos no se venía nada pero vamos lo de hacer informes fotográficos es desde la guerra de Cuba literal y estos son los informes Fugers que os he dicho de los italianos italianos como todo se conserva se ve que usaban lo mismo los españoles en cambio no hacían pero los italianos que se conserva todo la que veis otro ejemplo de informes Fugers una casa reventada casa reventada que no falta el carnet metido en el agujero creo que es el primero agujero esto es lo de siempre ¿por qué? primero porque sobre el papel el ataque estaba muy claro llegas a 4000 metros de altura bajas cuando estás a 500 metros de altura sueltas el tepino y subes vale ¿qué pasa en el siguiente año? en medio de ir a 4000 empiezas a 4500 o te persigo y empiezas a 3800 la maniobra ¿qué pasa? si en medio de soltarlo a 500 no haces nada todo eso cambia el resultado entonces si lo vas evaluando la próxima vez que vuelva a haber un combate similar sabes que va a pasar con las bombas de lo que se llamaba artillería porque luego ya en la ficción que no digo solo estos tíos sino en general gente se cree que había un tanque iba a la escuca y le tiraba la bomba había casos pero era bastante poco probable que le acertaras un blanco en movimiento pero entonces como eran generalmente arrancaban blancos fijos eso sí que es muy interesante y luego ver el daño que han causado pues si luego lo quieres y tirar contra un búnker y tal para un poco para evaluar los daños fotos de Barcelona reventada hay para burguer de Polonia se podría ir de agujero en agujero y hay alguna que vamos parece en piscina yo no sé las bombas que quedaban ahí pero de los primeros días les metieron pero en todo sitio y entonces siempre se hacen las fotos para ver lo que ha ocurrido a veces hay una que es muy curiosa que es justo al lado de un hospital pero el agujero debe ser como todo esto y porque cae al lado si no se lo oye bueno en el hospital se lo van por delante pero en concreto eso es un valor pero que veáis que lo de hacer informes fuger es más viejo que andar para adelante pero no solo los informes fuger porque hasta ahora estamos hablando de esos famosos tres prototipos que ya sabemos que se construyeron un porrón de esos tres prototipos que se traen en cajas porque no les caía en el bolsillo que eran super secretos pero que los anunciaban en las revistas de la época y que se exhibían en las ferias de armamento y tal que atacaron y dices hombre es algo de verdad y por lo menos atacaron con los yunkers 87 pues hasta eso es medio truco si os fijáis aquí va esto es un parte de guerra y ahí esto sí que lo han silenciado totalmente porque claro les jode la película los aviones que participan en los ataques no son solo los yunkers empezamos por los genkel 111 segundo servicio con los genkel tercer servicio con los genkel 9 donies otros aquí no me veo 8 9 donies 9 donies F109 tres meses genkel 51 seis servicios es decir los estucas no actúan solos actúan dentro de una estrategia coordinada verdad que los tres primeros serienes que bombardean Polonia sé que son tres estucas que van solos porque es una que hay que bombardear tres cosas precisas para evitar que avancen los polacos y tal y cual entonces se puede pero un ataque normal tiene dos partes la primera fase es reventar con los bombardeos y aquí lo veis las salidas con los con los genkel entonces estos son bombarderos mirad aquí tenéis uno para que veáis lo que tiraba esto esto petaba entonces primero y sobre todo con esto bombardeas lo que hay alrededor en este caso de los pueblos porque todo el ejército pues está generalmente fuera del pueblo pero con eso empiezas a reventar a todo lo que hay por fuera con la esperanza de cargarte y luego es cuando hace los ataques más de precio y atacas al pueblo hay varios motivos para atacar al pueblo y a esto les lleva mucho la atención que ataquen el centro del pueblo ataquen el centro del pueblo por dos razones básicas y eso lo saben y a donde por qué primero porque cuando llegan los en todos los ejércitos del mundo en todas las guerras del mundo cuando llega el ejército a un pueblo intentan coger los mejores sitios claro tú no te vas no no le harás con yo y te deja el garaje tú te vas y puedes coger el ayuntamiento que es el que ya tiene el teléfono y el que tiene la sala y el que está preparado los oficiales por supuesto no van a dormir en un Airbnb se van incautando las mejores casas que tal si aquí sigo por ejemplo yo creo que se pueden visitar porque los dueños no se llegan a la pueblita donde estuvo Azaña o la que estuvo Nequerín que está también cerca o por la zona de un supercholo donde estaban los altos manos de la república cuando viene aquí el gobierno son casas de puta madre porque tienen que estar ahí y cogen entonces el centro se bombardea a veces acigas a veces no se bombardea porque saben que ahí van a pilar cacho si que hay bombas y destruyan lo normal es que destruyan le den a la droga y eso lo dicen desde el opuesto en algunos de los informes que aparecen no es ningún misterio lo cuentan primero bombardeado fuera y luego dentro de eso otra razón por la que bombardean en el caso de un grito de Benazán es porque atraviesan la carretera entonces si revientas el centro las tropas al retirarse tienen que pasar por ahí y es mucho más complicado pues los coches los camiones entonces les cierras un poco eso es en parte lo que hicieron en Guernica en Guernica es verdad que es una salvajada que atacan un día de mercado que no se cortan un tijo que van a cobrar Guernica lo hablaremos en el turno de preguntas te lo prometo pero Guernica es un poco lo que hace Guernica es importante porque es la zona de evacuación el ejército del norte puede huir por uno de los puentes que no hay de Tontem en Guernica se puede hablar mucho pero es un poco la mentalidad que tienen y ahí también actúa la legión cóndor y se quedan descansados ahí todavía no habían llegado los J-87 pero vamos no tiene nada de novedoso ese tipo de estrategia y aquí ya vamos un poco acabando ya si queréis hacer preguntas aquí dice fue el 25 de mayo cuando la guerra llegó de repente y hemos visto que no que empezó el 28 de abril cuando la guerra y no empezó de repente y va bajando hasta que ya darse acto al maestrado en el maestrado hay un documento una conversación entre Franco y Sperl Sperl es el capo de la región cóndor del 36 de pues es en julio el golpe octubre se creía creo que la región cóndor noviembre octubre pues en esa época al principio al principio al principio Franco hablando con Sperl que se va a empatar ya le dice Franco que el maestrado es una zona fundamental para atacar el Mediterráneo sobre todo para llegar a Valencia y a Castellón o sea cuando todavía están en Andalucía que prácticamente no han avanzado cuando la región cóndor se acaba de crear hace 15 días ya se sabe la importancia estratégica del maestrado para atacar Castellón y Valencia fue el 25 de mayo cuando la guerra llegó de repente fue los primeros ataques son del 28 de abril y va hablando lo que pasa que ese mes hace muy mal tiempo entonces los ataques al principio son muy intermitentes se paran incluso creo que hasta dos semanas porque no se puede no puede salir los aviones están enchancados entonces hay casi dos semanas que no luchan pero antes del 25 de mayo se sabe no solo se sabe sino que este que es el jefe del grupo de memoria histórica de Benasal antes de que él fuera el presidente e hicieron un estudio muy interesante de la historia oral de Benasal creo que que cubre son cinco volúmenes se metieron en un curro súper interesante hay que hay algunas cosas que demuestran que este sabía que más la mitad de lo que dice lo tiene en pies de cabeza y de hecho en el documental en un momento que sale el grupo de memoria histórica de Benasal el libro lo tiene sobre la mesa entonces de los que recuerdan una cosa que recuerdan muchas personas la parte de que habían bombardeado para evitar la retirada o de algunos de los lugares donde se bombardearon por ejemplo en la iglesia que les llama tanto la atención se utilizaban de almacenes no hay las cosas que cuenta es que hay un tío en el campanario de guardia para cuando vengan los aviones y supongo cuando avance la tropa o sea están preparados saben a qué les viene encima porque aparte todos estos pueblos no son los cuatro sino los de la zona han ido recogiendo todos los los que han ido huyendo de Teruel toda la gente a medida que avanza el frente a medida que avanza los nacionales que al final cortan llegan al mar y separan la zona de Cataluña de la de Valencia y todo eso y el Banco Nacional ya llega al mar y ya consiguen una importante diferencia ya solo pueden huir hacia abajo entonces los pueblos están llenos de gente que huye de la guerra o sea que aunque la guerra llegue al 25 de repente es que es historia ficción pura y dura teniendo el libro que lo tiene encima de la mesa uy voy a esperar vale entonces vamos a ver para que veáis que no llega de repente esto es como empiezan a atacar todos los cuadraditos eso se supone que son sitios donde no había nadie todo esto que veis por abajo calcular que hay mínimo 20.000 soldados hay tanques hay aviones pocos es verdad hay antiaéreos en el pueblo de Benasar por ejemplo hay una coña de 600 personas haciendo trincheras o sea la guerra llegó de repente los cuales que le dijeron que hacen las trincheras vais a plantar patatas hostia no sabían que venía la guerra entonces esto hay mapas que están mejor pero aquí lo que se ve es el avance está dividido en tres zonas más o menos digamos hasta Villarecares en la zona 1 la parte de la 2 luego la parte donde pone Benelder que es uno de los grandes héroes de la república que lo han olvidado los comunistas lo borran de la historia porque él no era comunista entonces ahí está la tercera entonces eso está dividido en tres áreas la agrupación electoral se divide en tres sectores para hacer frente a la tercera encima que no es Moco de Pau sobre todo porque prácticamente aunque Villafamés impromesa en un aeródromo prácticamente no tienen aviación y la aviación que tiene es bastante cacharrera de hecho va a atacar a la seña que es el aeródromo que hemos visto desde donde nos atacan y en el parte de guerra de la región con dos se medio descojonan diciendo que la bomba se han caído a 100 metros o sea que se acercan pero vamos y de eso el ejército franquista va avanzando por ahí y ya los tiene se llama la batalla del saliente del maestrado porque eso es un saliente la idea es llegar a Castellón entonces convertir en una línea que no sea tan joder es mucho más complicado entonces si consigues llevar a la salva y llegar a Castellón ya vamos te lo llevas por delante más o menos pero se van enfrentando con todo lo que hay por ahí o sea que la guerra llega o cae de largo eso no se lo cree ni el taco que no tiene interés militar también es pura ciencia ficción si os fijáis en las carreteras es donde están pasa que incluso de viajar que en el ciudadano también hay carreteras entonces necesitan tomar esas dos carreteras y ir bajando hacia Castellón de la Plana es un objetivo estratégico claro lo que pasa a ver si se ve lo que si bueno ahora lo cuento porque para que veáis que hay los republicanos mira bueno oye es un pueblo no hay ningún venazar ningún cañón ningún campamento ni nada aquí no sé si lo veis pero lo dice bien claro en el pueblo de Benasal edificio del balneario se encuentran concentrados 1100 reclutas 1100 reclutas en el pueblo que no saben por qué bombardean en el pueblo que el día 25 les cae del guindo una guerra en el pueblo de Benasal que no hay soldados 1100 reclutas o sea imaginaros todo lo que veo por encima hay de todo en el resto los cuentan en un momento no si había algunos los muleros que llevan las bombas y claro 1100 reclutas suelen menazar pero no sabían nada ahí nadie vio nada qué interés que entran los nazis en bombardeables pues no hace falta tampoco ser catedrático para entenderlo y aquí veis un poco pasa que no está bueno es más o menos lo que hemos visto cuando vienen por ahí las flechas indican hacia dónde van los 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 facciosos ¿no? el ejército del caudillo entonces fijaros es curioso porque los primeros bombardeos son aquí pero el frente viene de ahí bum les atacan aquí los muy cabrones ¿por qué lo hacen? porque los que les quieren hacerle envolvente los yonkis llaman la 13-14 entonces era atacar por los dos sitios no dejarles la posibilidad de evacuar embolsarlos y reventarlos ¿qué ocurre? que se encuentran con las tropas de leite del ejército republicano partes son comunistas una parte creo que viene de bandido de leña no sé qué son tíos hiperdisciplinados son pues consiguen una tasa de por cada uno de ellos que mueren matan a cuatro en unas condiciones absolutamente de inferioridad porque así como se cuenta mucho no es que al ejército franquista le apoyaban los alemanes pero a los otros les apoyaban los rusos los rusos dejaban escorrer apoyaron pero ni de lejos enviaron tanto material y lo bueno que tenían los alemanes y los italianos es que eran muy constantes en los envíos en cambio en este momento de hecho apenas tenían la habitación y que estaban cortados aparte los rusos no querían provocar tampoco a Alemania paradójicamente por cosas suyas que tienen más que ver con la segunda guerra mundial pero los dejan prácticamente su suerte los tíos no siguen no solo pararlos sino que consiguen replegarse con prácticamente muy pocas bajas de manera que cuando llegan ya un poquito más abajo que es donde está la famosa línea X, Y y Z los el ejército del caudillo ha perdido 25.000 hombres y no pueden avanzar ya están derrotados suerte que tienen es que empieza la batalla de Liebro entonces el frente de Valencia deja de ser tan importante esos institutos y luego también creo que es que Hipodellano vuelve a atacar el extremador para obligar a que mande tropas y todo pero a final a mediados de julio se acaba la batalla de Valencia pero fue una batalla prácticamente olvidada el único de los pocos de los queridos que le dedica espacio es vivo le dedica un párrafo no se habla prácticamente más de esa batalla y es súper interesante cómo los tíos consiguen evitarlo por eso fijaros en la bomba pero es que les caía de todo por todo los tíos ahí con sus huevos sobre todo con su disciplina porque no hubo una de las cosas que no hubo una desbandada como los tíos al final en el Euritalia les daba igual 7 que 9 porque la guerra la venían perdidas ahí todavía mantuvieron la moralidad y gracias a eso salvaron Valencia por la misma época bombardeando Castelló Valencia Dules la dejan o sea estos tíos se quejan de lo que pasó en estos 4 pueblos evidentemente todo muerto en la guerra es horrible y todo pueblo de Estruja y tal pero claro cuando tú te estás pegando el mobo de ah el experimento de Estuca nuestros 39 muertos en no sé cuántos bombardeos a lo largo de dos cuantas semanas pues vamos a comparar otros datos Dules el 80% de Dules desaparece lo revientan todo son tan animales que al final los antiaéreos los alemanes los antiaéreos en vez de usar los contraaviones que no habían los utilizan como ametralladoras y empiezan a reventar ahí los edificios porque una de las grandes aportaciones de la guerra civil es la que se dan cuenta que los antiaéreos los pueden utilizar los 88 pueden utilizar también como ametralletas antitanque pues a Nules la dejan ¿cómo será lo de Nules que los facciosos hacen en un bando y dicen que han sido los propios republicanos que al retirarse lo han volado todo pasa que hay testigos incluso la el cónsula americano hace un comunicado diciendo que de eso nada que los daños los han causado el ejército franquista en el parte que hacen los franquistas dicen la destrucción de Nules es tan que deja a la altura del Betún lo que pasó en Murriana que a su vez deja a la altura del Betún lo que pasó en Berchite el problema es que el problema es que las preguntas sí pero lo da luego lo cuentan luego entonces las fotos de Nules son impresionantes a día de hoy todavía no se sabe cuánta gente murió en Nules lo único que hay es un artículo publicado en un periódico de la época que dice que hubo 300 muertos pudieron ser 300 entre menos pues eran 2.150 150 ¿verdad? en Gertica la cuenta empezó el pleno empezó diciendo que eran 1500 o 2000 y luego la cifra más razonable son 150 200 pero aquí la burrada de Nules es que 80 años después nadie sabe los muertos que hubo y eso es más o menos todo lo del lo del informe de barras y entonces nos da aquí la recospitulación pues eso la batalla no durante el 25 al 2 de abril hubo 7 objetivos no solo 4 el famoso documento tan importante no tiene ningún valor y los autores que ellos entrevistan no le dan ningún valor y el uso de los J87A no tiene ninguna importancia pero viene la cosa la última realmente fueron importantes para para la guerra mundial estos ataques no tuvieron absolutamente más trascendencia que cualquier otro ataque se tomaba nota de lo que ocurría pero el modelo B se empezó a fabricar en el año 37 lo que pasa que entra en funcionamiento en noviembre o así o tuve un poquito antes bueno pasado el verano del 38 ahí está el modelo B funcionando pero el diseño es del año 37 entra en al principio del 38 empieza a fabricarse y sí que es verdad que el modelo B es el primero que se hace producción en masa pero no sólo por este bombardeo que no tiene nada que ver sino porque la Luguafe ya ha llegado a unos niveles de producción y la guerra ya se da bien encima que por cuestiones de la guerra empiezan a producir a pillón también es verdad que lo que más se produjo durante la escena de la mundial fueron bombaderos pesados los genios tú sos el señor 112 de ese tipo creo que luego hubo más caza los meses y lo tercero los estucas los estucas fueron muy importantes son muy vistosos pero tampoco fueron decantaron la guerra tuvieron mucha importancia pero tampoco son lo que tiene eso y desde luego esas batallas no tienen absolutamente nada que ver en lo que pasó en la guerra mundial dicho eso como ya he hablado bastante se hace un descanso ahora os tomáis una vila o lo que os salga de las narices y luego podéis preguntar o insultar estoy acostumbrado gracias España por escucharme un aplauso tenés a cuatro minutos y volvemos con un turno de preguntas gracias oye ¿alguien más? ¿tale tiene una pregunta? ¿alguien quiere preguntar? ¿quiereis ver? aprovechando ¿sabes si es el stop? más o menos es un momento no esto es el avance del documental este es el documental donde estaba comentando Javier las afirmaciones que había en el documental acerca de los bombardeos los aviones desconocidos y las maniobras y la serie de fotos acerca de si alguno tiene alguna pregunta ¿tienes una o...? tenemos dos micros que para nosotros ya eso nos ha venido en el siglo XX más nada es que simplemente bueno pues agradecer tu trabajo periodístico y preguntarte también un poco ¿qué repercusión ha tenido todo este trabajo que ya nos has mostrado aquí hoy? y a nivel de estos autores y este documental que por ejemplo yo sé que se proyectaba en este último ciclo documental de Azicón y en Valencia y aparte de los 200 millones de hacerlo ¿esto tiene alguna repercusión o podría tener alguna repercusión legal en haber destapado todo esto? porque a nivel periodístico ya sé que por lo menos en el país valenciano se libra en el planeta donde hay un organismo regulador de calidad periodística pero no sé comentarte un poco las consecuencias de tu trabajo las consecuencias prácticas son nulas o sea que ya os he dicho antes hay muchos nuevos periodistas tal y cual hay un momento que vale nadie sabe lo que ha pasado les cuentan este rollo luego hay un momento que ya empiezas a ver o sea yo no quiero que mis antiguos hayan sido los más leídos de tal pero ya la gente sabe y lo he hablado con uno o ya en todas las redacciones de Valencia saben más o menos que la troneta nadie ha querido sacarlo de hecho yo me entero de la historia esta porque yo había leído pero en el momento y no le daba más importancia cuando cuando se estrenó por primera documental empezó a salir en prensa Peri Muir y Molina hice una revista que se llamaba la revista Ares y la mandaron a todas las redacciones a todos los sitios donde se había donde se había publicado noticia solo hicimos caso nosotros podrían haber sitios a partir de ahí la gente ya empieza a saber lo que hay y la repercusión pues se lo habrá leído pero a nadie le interesa por muchas razones y luego metidos ideológicos porque a nadie le interesa ahora meterse esto es el resto de revisionismo histórico como se lo hacen los de derechas o de tal pero por el revisionismo histórico de izquierda a la gente tampoco le le molesta tanto luego los derechos los tiene yo creo que se ha influido los derechos de entera que los tiene el canal no entonces claro el canal no apunta ostras apunta no se apunta ha entregado un mecanismo bastante bien engrasado de invitar a un periodista bien pagado les paga entonces claro la gente no se quiere es el momento del botán la gente no quiere entrar a esto no lo he contado pero la historia esta llegó al Senado de milagro no nos ha costado 57 millones de euros los de compromiso presentaron dos mociones en el Senado una que se investigaran estos hechos basado esto para lo puede ser siéntese en la página del Senado el 27 de septiembre en la comisión de justicia están los documentos no me invento yo nada entonces está que se investiguen los ataques de los alemanes a estos cuatro pueblos desconocidos siguen al pie de la letra el guión del documental da la casualidad de que uno de los que más conoce la batalla del Levante es Vicente Grau que me va llamando amarillista por Facebook aunque luego cuando hablas con Whatsapp el tío me baja pero públicamente me llama que soy un amarillista y que se suma a la teoría de llamar amarillista de Molés y el otro de Andrés se han llevado 200.000 euros por la patilla entonces ahí pedían que se investigaran luego que se dieran 57 millones a los descendientes de los afectados por los bombardeos eso ya es demencial demencial sobre todo por lo que hemos dicho de nules no se saben ni cuantos muertos hubo en la serratella se intuye pues además unos que habrán unos 6 muertos eso es a pasar la mano por la pared o sea ¿cómo es de ir en Roma? pasar la mano por la pared ¿por qué? porque no saben en el informe que estos manipulan y les tienen que dar entonces Vicente Grau les avisa a a Carles Moulet y a este que les avisa que oye que esto que dicen estos tíos es absolutamente falso y en mi edad de campaña pero yo creo que los pilla ya y al final entonces cuando toca defenderlo en el Senado lo que hacen es piden la investigación que por lo menos se les dé el paso pero no insisten en la parte del dinero luego se rechata pero todos claro el PSOE antecede todo el mundo a favor de de que se investigue ¿no? porque parece que el único que se debate y de que eso es mentira es uno del IPP y ahí está la gracia los dos senadores de compromis son de Castellón son senadores por Castellón y el senador del PP que dice que es mentira también es de Castellón entonces está la dimensión política Vicente Rocha el barrio que lo que se presenta como candidato a las elecciones o se podía presentar los dos senadores que están pidiendo 57 millones de euros basados en una droga pero para cuatro pueblos del PP y el que está diciendo que no es un senador del PP luego también está esa dimensión política pero la transferencia real de eso es que si entras en internet lo que lo que digo son nueve páginas de insultos manipulaciones mentiras diciendo de todo y ya está han llegado a llamar a las fuentes con las que yo hablo para ponerlas en contra mía y luego dicen por ejemplo porque yo he manipulado a Stanley Payne Stanley Payne me mandó un mail felicitándome por el artículo es un señor encantador felicitándome por el artículo y diciendo oye esto es que me han llamado y tal es un historiador más pero vamos el tío tampoco no ha tenido historia pero una serie de barbaridades entonces en estos momentos hay una queja en la la federación de prensa de España porque tiene que multar el pedagogía antológico no han tenido huevos de denunciarme en un juzgado que sería lo propio pues lo has hecho cuatro o cinco artículos diciendo que la gente está mintiendo se ha llevado doscientos mil euros mintiendo que tienen que llevar a un juzgado no lo han hecho y ni siquiera han mandado una rectificación al periódico mandaron una de sus filípicas que luego la han colgado en internet poniéndome verde pero las rectificaciones son medio tiene que ser rectificaciones de datos entonces ellos podrían llamar y decir oiga es mentira nosotros sí que decimos que existe el pueblo lo que usted ha dicho es mentira nosotros sí que decimos que empezó en abril la tarde pero como eso no lo puede decir porque no lo han dicho se han contentado por ponerme la la queja yo creo que la queja se ha diluido bueno también hay que fallar espero que que no se den la razón y que den nada luego ellos ahora se habían presentado a los Gota pero como no les han nominado yo creo que esto pasará un poco pasará al olvido se ha movido alguna iniciativa de ciudadanos en la diputación de Castellón y tal pero yo creo que ya se han salido con la suya de hecho ya hay páginas web donde se asume y se pone esto pero lo importante vale estos han mentido Vides es medio totalmente de autoconvencimiento pero hay periodistas que saben que lo que han escrito es mentira y que han hecho otro artículo sabiendo ya los datos fíjate que me conocían pero no que me digan oye dice que aboní estoy muy listo pueden llamar a mí y pedirme los teléfonos de la gente que ha hablado me pueden pedirlo un libro el libro de Ries vale cuarenta y pico euros hostia yo te lo dejo el de Operación Levante que es buenísimo vale treinta y algo el de Coru vale veint y hay que pedirlos estar en iglesia y yo te los dejo llama a la gente de historiadores hay muchos que conocen esta época histórica busca si quieres habla con los que yo he hablado y habla con los que yo no he hablado a lo mejor resulta que hay un papel por ahí que dice que Hitler yo una hora pero es que el nivel de estar ahí porque llega a tal cosa que por ejemplo habéis visto el documental salvado es que yo me descojono a ver si yo encuentro rápido y si no mira a ver a ver si me he visto a ver si es este mira yo creo que es este para que te des un poco en cuenta de el nivel de Z yo creo que a mí me ha salvado otro y uno se hubiera tirado por la ventana pero yo como llevo mucho tiempo y es el mismo lo que me hicieron las caras lo que traen siempre o sea mientras es el mismo patrón por eso esto tiene más que ver con un estrés escéptico que con un debate político aquí si ves yo pongo la obra secreta de Hitler a la región para bombardear cuatro pueblos de Castellón en ningún momento en un documental se hace esta afirmación yo creo que si que se habla de los cuatro pueblos entonces pero no de verdad no hay nada de nuestro buen amigo Hitler pues vais a ver ya para que veáis me lo quiero veréis como se ve de la peña en su puta cara sabiendo que no va a ser nada y a ver no se como venía esto bueno ahí lo pone vale y ahí es que vamos vale y pone ahí ¿por qué Hitler bombardeó cuatro pueblos del maestrado? ¿por qué Hitler bombardeó cuatro pueblos de Castellón? y me estás diciendo que en el documental no lo dices que no dices que Hitler dio la orden que no dio la orden de bombardear cuatro pueblos pero si las fuentes mías son el puto cartel que no hay que ir mucho más lejos y tú no si eres de prensa ¿qué coño me estás diciendo? eh la gente muy bueno eso no cabanillo hijo de puta mentiroso en el salto la última en el un periódico y un periodista de ultraderecha o no sé qué tío si es que no te has visto ni el cartel no te digo que te voy a hacer el documental no te has visto ni el puto cartel si yo todo lo que he puesto pongo la fuente pongo que parte de la legión condor lo dice ¿es verdad o no es verdad que cuando sale el abuelito este sale el abuelito este recordando no lo he dicho ¿dónde estaba? bueno mosquita el que sale en el al principio ahí todo lloroso que cuenta este abuelito donde está está bombardeando los doyers pero que lo dice la agrupación toda la que fue eso pero el abuelo se acuerda de lo que se acuerda porque tiene 80 90 y no sé cuántos años y esto es una historia que pasó 80 años y en el libro de la historia ahora debe pasar todo el mundo recuerda que el ataque fue a las 7 de la mañana y también recuerda los bombardeos porque ellos han hecho ya su paja mental después de toda la propaganda que sufrieron entonces ellos han reconstruido una historia que no es la que pasó pero eso entonces ¿de verdad te cuesta tanto llamar a tus amigos que han hecho el documental y te metes el parque de guerra que lo tienen de ese día para ver si es verdad que en el minuto 1 del documental estás contando una trola y que lo sabes porque tienes el papel o sea esto ha llegado a mal porque la gente no ha querido no ha querido medios de derechas y medios de izquierdas ¿eh? ¿ya? ¿alguna más? de todas maneras este señor es experto en el tema de los juzgados y le pedí que manda ya tengo alguna experto de gilipolleces como habéis visto Hola, perdón te quiero hacer un par de cosillas el tema de omitir ciertos pueblos en el tema del informe es solamente por intención política ya está no porque es casualidad no es que no lo entienden por qué se omiten esos pueblos para que coincida con el informe Fuguer porque ellos la piedra de toque lo que ellos dicen es que han descubierto un claro ellos aquí lo dicen ¿no? las 67 las 67 fotografías sobre la evidencia de tal ellos venden la idea de que han descubierto lo que pasó y ellos lo han descubierto porque han encontrado el informe Fuguer entonces necesitan que los pueblos sean los del informe Fuguer porque si el informe Fuguer es una mierda como hemos visto pero ellos saben que también pasó claro que lo saben pero claro que lo saben y lo que esto se sabe desde el año 80 no desde el año 70 la historia de la batalla de Bante es Bante que quiere José María que era un historiador franquista entonces una historia bastante buena muy militar y tal ya cuenta la historia el tío tiran para la casa y luego dice cosas que no son pero todo esto se sabe desde el año 70 y otra cosa el tema de los estucas cuando atacan hasta el año 38 que es cierto que están ya fabricados en serie a tiempo al menos antes o tres no el problema es eso la 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 el pafe se crea en el 36 y no en el 35 pero todavía tú fíjate los primeros durante muchos años los pilotos alemanes se entrenan en Rusia y en Italia porque no pueden tener fuerza de idea los alemanes entonces poco a poco el plan para empezar a construir los estucas se para un taller en año 33 ya saben que van a tener entonces no saben exactamente hay una cosa con un curso para ver los aviones que van a salir se presentan cuatro ya se quedan con los yuker hay otros tipos de estucas pero aquí empiezan ya a construirse construirse en un número más o menos elevado cuando ya la Lombafe tiene industria puesta en marcha es ya a partir 36-37 y en el 38 ya está digamos plenamente operativo ya a partir del 38-39 que ya tiene la guerra es según la guerra prácticamente inevitable porque ya empezaron la Andrush y todo eso entonces ahí ya es cuando se tiran y por eso en el 38 ya tenían bien clara la estuca si antes el estuca el estuca es un avión y eso se sabe desde la guerra desde la primera guerra mundial o sea hay nadie lo sabe entonces los alemanes son los primeros en que ponen en valor ese tipo de hecho ellos compran un avión americano lo prueban les gusta es cuando ya lanzan todo eso pero el plan para empezar a dar una fuerza ya las estuca la pilería volantes tenga un papel fundamental empieza en el 33 luego se va a la industria bueno si no hay ninguna pregunta más te parece que la cosa tampoco está muy por favor no no yo tengo mi claro independiente de que a ver el primer montadeo en la guerra civil fue el de tu mano y fue brutal el submarino en la guerra civil española hasta que punto esos bombardeos incivilizados porque fueron todos incivilizados tenían un 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 en en de tu mano se buscaba y fue un montadeo republicano en los dos días de la represalia digamos nacional eh fue por parte de Franco que ahí Franco no era nadie todavía eh eh se se suponía que había un 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 que la generación civil se levantase contra Franco y de repente esos bombardeos contra la no existía antes no existía porque no había había bombardeos pesados de la primera efectivamente hay dos doctrinas la italiana pero luego es que la italiana ya se lo ha dicho los italianos eran partenarios de bombardear eh la retaguardia para que cayera la moral los alemanes eran menos parte de él porque decían que no servían para nada caso concreto de España pensaban que era un error bombardear una ciudad y cargar de toda la industria si era un cargador porque luego iba a separar la ciudad entonces lo que pasa que tenían mala prensa los bombardeos indiscriminados y hay una línea bastante difusa las víctimas a los dos bandos a todos los bandos de todas las guerras le importa una mierda porque una mierda la entera en el Osima o cuando le pierden el fuego pues de todo normalmente en principio los alemanes su doctrina es que tiene que tener algún sentido táctico o alguna etapa o sea pueden bombardear la retaguardia si piensas que eso va a hacer que toda la ciudad intente irse y eso va a bloquear las carreteras entonces no pueden llegar soldados al frente o no pueden retirarse otras veces simplemente los italianos bombardean barcelona por deporte bombardean liga por deporte no hay ningún motivo militar es simplemente para asesinar gente para que la bolada caiga pero los alemanes pensaron que ese tipo de bombardeo lo que hacía era que la gente se arregló de la mano y subiera a la mano supongo que había un poco de todo pero las víctimas inocentes de eso les dan igual a todos los ejércitos del mundo bueno vamos a enseñar algún tema más que luego os pase colateral y podemos hablar de gánica de la barriota pero que no tienen que ver ni que en documental ni convenazal lo hablamos ahora en petit comité gracias a todos por venir y así pagamos ya la grabación un aplauso gracias